¿Cómo están? Buenos días, reciben un cordial saludo. Miren, esta mañana amanecimos con lluvia en San Luis Río Colorado. Les voy a mostrar ahí un poquito lo de lo sabroso que es ver llover, sobre todo porque sabemos, ¿no?, del calorón que nos espera. Así es que es bienvenida el agua, aunque a la mayoría de las personas, pues realmente se les transmine el agua, ¿no? Dice por ahí que si no tenía una gotera después de que esté lloviendo, pues empiezan a salir goteras nuevas, hay que darle la bienvenida, por ahí lo dicen en son de vacilada, ¿no? Entonces les voy a poner ahí las imágenes. Es una super lluvia, ¿no?, pero es la lluviecita que les comentaba yo anteriormente o en otros videos, que es la lluvia mojatontos, ¿no? Donde, pues aquí lo bueno es que es arena, entonces durará lo que es la lluvia, ¿qué les gusta? Unos, lo que son los charcos, ¿no? Bueno, un día, dos días y ya se disipan. El problema es el daño que ocurre en la, en lo que es las carreteras, ¿no?, en la zona asfáltica, porque quedan unos hoyos muy feos o en las áreas donde quedan los hoyos horribles. Pero, pues básicamente, normalmente en San Luis Río Colorado lo bueno y lo bonito de todo esto es que, pues, le sirve hasta para el desierto, ¿no? Por eso a la mayoría de la gente le da gusto que llueva. Les comentaba que lo triste de todo esto es que, pues, no todo mundo tenemos, ¿no?, lo que son unas casas súper, súper bien acondicionadas y, pues, siempre estamos sufriendo los estragos de las goteras, ¿no? Bueno, aquí lo que pasa es que en San Luis Río Colorado no hay unas casas con suficientes caídas. Miren, ahí enfrente está una casita, esa que está ahí y tiene una espectacular caída. Aún así, como no tiene lo que es este, un cartón arenado o un felpa que lo cubra, sí se le transmina ahí en la casita a la señora. Pero, si tuviera una felpita ahí o un cartón arenado, créanme lo que no tuviera el problema, y más aparte la basura que tiene ahí arriba, ¿no?, por este árbol que acaban de apodar, porque tenía un ramajal impresionante, pues, está grandísimo. Ese árbol tendrá unos 40 años fácil ahí plantados a raíz de lo que platicábamos con el dueño, pero ese es el detalle aquí en San Luis Río Colorado, que la mayoría de las casas no tienen mucha caída. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, lógico que se transminan, se mojan y tienen ese problema comúnmente, ¿no? Entonces, por eso les comentaba yo, a mí sí me gusta que llueva, a pesar de que mi casa, pues, también se moja, ¿no? Pero es algo bonito, rico. Ahí va nuestro amigo El Pelao. Si ustedes lo ven por ahí en YouTube, él compone canciones, el que acaba de pasar ahorita en el pick-up, él compone canciones, es jardinero, es llantero, es artesano también. Y les voy a pasar aquí enfrente. Esta casa, miren, que está ahí enfrente, tiene muy buena caída, desde la primera hasta abajo. Entonces, esa tampoco no sufre de transminación. Le comenté ahí al vecino, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves ahí por lo de la lluvia? No, dijo, bien. Sí, dice que lo que son los costados, en ocasiones es mínimo, pero realmente no se le transmina. Y les comentaba yo esto porque a veces hay gente que me dice, no, pues, es que tú que tienes la casa bien hecha, no, a mí también se me transmina. De hecho, me decía mi esposa, oye, dijo, pues yo veo que se está mojando aquí por el lado donde está el baño, ¿no? Al momento de subirme, ya miré una pequeña grieta ahí. Y, pues, no hay más que repararla, ¿no? Yo sé que da flojera, pero, pues, tenemos que hacerlo porque siempre decimos el mismo lema nosotros. Pues aquí en San Luis no llueve, ¿verdad? Pero cuando llueve, como ahorita, miren, no son cántaros de agua, ¿verdad? Pero es un chipi-chipi mojatontos, le decimos nosotros aquí. ¿Por qué mojatontos? Bueno, porque según nosotros no nos moja, ¿verdad? Y nos tiene todos empapados. Ahorita que me vine al trabajo, que caminaré yo unas cuatro cuadras, más o menos, ya para cuando llegué aquí, llegué bien empapado. Yo todos los días leo el periódico. Yo sigo siendo de los que estoy a la antigüita. Me gusta mucho leer lo que son las noticias relevantes no leo cualquier tipo de noticias. Tampoco me gustan mucho las notas amarillistas. Me gustan más las culturales e informativas. La vez pasada que estaba lloviendo, me traje el periódico en la mano. Pues miren mi ignorancia, ¿no? A pesar ya de la edad que tenemos, llegué aquí con el periódico todo mojado. Entonces, hoy me traigo una mochilita y en la mochilita, pues, ahí puse lo que es el periódico, ¿no? Pero son cuatro cuadras. Me traje lo que es el chaleco y la chamarra. Pero la chamarra sí terminó toda empapada. Y eso es que son nada más cuatro cuadras. No es común que nosotros en nuestra área utilicemos el paraguas. No es común. Aún haciendo un calorón. Básicamente, nosotros somos muy dados a todo a la ligera, ¿no? Yo creo que los que me escuchan se dan una idea de lo que les hablo. Nosotros normalmente salimos con una cachucha, con un sombrero simple, en guaraches, en tenis, en camiseta, en un shorts y vámonos. O, como ahorita en estos casos, una camisa, una chamarra y es todo, ¿no? Es muy raro que nosotros realmente le echemos ganas, o como dicen por ahí, echarle ganitas a andar cargando con más cosas, ¿no? Como una mochila, un paraguas, un impermeable. Y más aparte que aquí, les comento que lo que es el suelo, como lo pueden ver ahí, es arena. Es una arena finita, como si fuera arena de la playa. Como aquí es donde estamos en el desierto de Altar y alcanza todavía lo que viene siendo la bajada de San Luis Río Colorado hasta lo que es el Valle de Mexicali. Todo eso es la culminación del desierto de Altar y va a dar hasta la salada. Entonces, el terreno de nosotros es muy arenoso, arenoso, arenoso. Una arena amarilla como la de Arabia Saudita, ¿no? Se pudiera decir. O por allá, en aquellos países. Miren cómo ya se está haciendo el charquito ahí al finalizar la banqueta. Si usted lo ve, es una banqueta pequeñita que tengo aquí enfrente. Ya se está empezando a correr el agua, miren. Ya se empieza a hacer el charco y que tendrá lloviendo algunos 30 minutos, yo creo. Si no, 40. No lleva ni la hora de estar lloviendo así. Esta lluvia, si permanece así, ¿qué les gusta? Seis horas, ya se empieza a enlagunar, se empiezan a hacer los charcos. De hecho, en la banqueta del vecino ahí enfrente se empieza a ver también cómo el agua empieza a hacer su cauce. ¿Verdad? Ahorita el río Colorado va a agarrar más, más auge todavía. Ya ven que les mostré el video el día de ayer de lo espectacular que está ahí el agua en el río que para nosotros pues es una bendición esa agua y volver a revivir esos momentos, ¿no? De esos entonces de los años 1970, 80, que son los que me tocó a mí. Yo sé que hay gente que le tocó por allá en el 50, probablemente 40, 60, ¿no? Pero a mí me tocó el 70 hasta que dejó de traer agua el río Colorado. Bueno, pues quise pasarles este pequeño video de nuestra llovida en San Luis y el río Colorado por si mañana pasado les preguntan a ustedes pues que tengan una referencia, ¿no? De la llovida de San Luis y sobre todo que estamos en el mes de marzo que estamos el día 18, 18 de marzo donde pues por cuestiones del coronavirus nos tienen a la mayoría, ¿no? Que no salgan de las casas y el que salga pues que no salga a reunirse en grupos de más de 10 o sea que hay muy buenas pues especificaciones sobre todo porque acuerden que esas, perdón, estas recomendaciones que da el gobierno es una recomendación, ¿eh? No es que si te vas a juntar o te vas a congregar te van a meter a la cárcel o va a haber estado de queda. No hay, ¿eh? Lo que pasa es que es una recomendación para que evitemos el contagio y en Mexicali ya surgieron dos contagios de dos personas una de 54 y una de 58 años no han dado todavía referencias bien datos de las personas pero ya hay dos personas en el en Mexicali y Baja California así es que pues hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. El lo verde del jardín está hermoso 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 sobre todo porque normalmente aquí es bien difícil que se vean los árboles tan frondosos y sobre todo que esta agüita les hace mucho bien, ¿eh? Esta agüita es vitamina para ellos y la verdad que se ve súper, súper hermoso el ver la vida que le da esta lluvia a estos árboles, ¿no? Y bueno, pues ya se ve miren un poquito más charco después de de unos un minuto yo creo que dejé de grabar esperando a ver qué tanto se juntaba por ahí pues ya disipó un poquito más la lluvia, ¿eh? ya no está tan, 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 tan seguiría tan cupidita ya tiene poquito menos poquito menos este consistencia, ¿no? Pues les quiero dar las gracias a todos ustedes gracias por seguir este canal y sobre todo ver este tipo de videos, ¿no? Que a lo mejor como les comento, ¿no? Yo sé que en todas partes llueve pero de mí se acuerdan que si Dios nos presta vida y lleguemos nosotros a lo que es junio o julio cuando les muestro los videos de esos meses van a ver ustedes el contraste tan drástico de clima, ¿no? Me refiero al contraste de que ahorita está rico está sabroso traigo hasta doble chamarra y van a ver en tiempo de calor que lo que quiere uno es, parece uno lagartija soleada en el desierto esa es la idea de este de este video y estamos viendo como el perrito que está ahí enfrente miren con el vecino está buscando la forma de salir pues yo más que por la ignorancia de los animalitos no, yo que el animalito en vez de querer salir mejor me buscaba un refugio por ahí, ¿no? para no estarme mojando pero ahí vemos como tiene algún ratito queriendo salir de su del cerco y pues como tiene una mallita ahí pues no lo deja salir y es un cachorrito es un perrito chiquito anda buscando como como salirse un rato yo creo que a ver que encuentra ¿no? bueno pues los voy a dejar muchísimas gracias gracias por suscribirse a mi canal ahí estoy como se llama contestándole en los comentarios yo sé que hay gente que después de ratito por ahí me me escribe estoy al pendiente sobre todo porque yo soy también de los que ahí va saliendo el perrito mire ya ahora sí ahí va ah pero se regresó le ha de haber calado el alambre lo más seguro yo soy de las personas que me molesta mucho que cuando le escribo a alguien algún youtuber o x y no me contesta yo ya no lo vuelvo a escribir porque digo bueno pues supuestamente para eso quieren que se haga un grupo más grandecito ¿no? para poder tener el tiempo y poder compartir momentos y vivencias con la gente ¿no? entonces yo por eso casi siempre trato aunque sea tarde busco la forma de responderles y las visitas que que les hago ahí para los ejidos también trato de no puedo ir diario pero trato de una vez por semana ir a a estarlos visitando y voy a estar subiendo contenidos de los ejidos sus historias lo poquito que yo sepa y pues lo que la gente misma de ahí de los ejidos me platique ¿no? bueno pues les mando un cordial saludo ahí los dejo y cualquier comentario ahí vamos a estar al pendiente hasta la próxima